¿Sueñas con hacerte la casa ideal? Pero ¿no te apetece entrar en un proceso largo, complejo, incierto, con muchos agentes diferentes? Te lo ponemos fácil con CasaApp, el editor de tu casa. Contestando cinco preguntas, te mostramos tu casa, por fuera, por dentro y hasta su precio. Incluyendo su construcción, el proyecto y supervisión del arquitecto, los estudios del terreno, la tramitación de las licencias de obra y el control de calidad. ¿Algo no te convence? Sin problema, cámbialo a tu gusto y el precio se actualiza. De hecho, puedes añadir un sinfín de extras a tu casa, hasta hacerla super eficiente y certificarla. También podrás contratar tu primera visita con el arquitecto a un clic y ver tu casa sobre tu terreno durante esa primera visita, utilizando Realidad Aumentada. Además, podrás seguir las obras desde tu móvil para disfrutar muy pronto de tu casa y los tuyos, también cuando te hagas mayor. CasaApp, tu casa, a unos clics. ¿Empezamos?